Qué bueno podemos esperar de la convención constituyente que se viene ahora, en septiembre me parece. Para el 4 de septiembre han planteado que sea el plebiscito. Habían visto la fecha del 11 también, pero era medio complicada y... Yo creo que prudentemente... Y en la fecha que el presidente Allende salió elegido. Sí, pero tiene menos carga emocional que el 11. No, totalmente. Entonces yo creo que fue de prudencia. ¿Qué esperas tú de la constituyente a meses de...? Así como lo veo poco, porque de las cosas que ya están instaladas, que Chile va a ser un país plurinacional, que ya no va a tener un poder judicial, sino que un sistema judicial, donde quieren cambiar todo... La gente lo entiende. Algo que no conocemos además. La gente entiende esto del plurinacional. No, pero sí va a entender cuando le digan, oye, puede que tengamos 13 parlamentos, o 14 parlamentos, que tengamos 13 justicias distintas. Entonces, ¿han de tener un conflicto con alguien de la nación aymara, quechua, yaguita, rapanui? ¿A qué justicia vamos a ir? Una pregunta técnica. ¿Se abre la puerta para que sea más expedito el acceso a Bolivia? Bueno, con el tema de la plurinacionalidad se abre un flanco. Porque, habiendo una nación autónoma, soberana, con capacidad de administrarse, esa nación podría llegar a un acuerdo con Bolivia. Claro. Entonces, esto lo han dicho expertos en relaciones internacionales. Ojo, se está abriendo un flanco. Es como los dichos de la ministra del Interior, el Gualmapu, abre un flanco con Argentina. Es los dichos del presidente que dice, en la Patagüena no hay frontera. ¿Cómo no hay frontera? Pero hay una frontera clarísima. Clarísima. Y tenemos disputas. Han habido arbitrajes internacionales. Entonces, ¿no puede un presidente despacharse una frase como decía, en la Patagüena no hay frontera? Está bien que haya temas culturales, como los que existen también en Colchane, con Pisiga Bolívar, donde una familia puede tener sus animales acá, pero van a pastar a Bolivia, pero hay una frontera. Sí, claro. Entonces, cuando se legisla en base a intuiciones, a emociones, a ideología, y no se mira que este tiene que ser un cuerpo armónico, y que la Constitución es la base de toda la institucionalidad de nuestro Estado, y se quiere pasar de una Constitución de menos de 200 artículos, una Constitución de 600 artículos, claramente va a dejar muchas alternativas abiertas que algunos que son más hábiles las van a encontrar y van a empezar a horadar nuestra soberanía. ¿En qué parte del mundo se ha dado algo parecido? En Venezuela. ¡Qué buen ejemplo! ¡Estamos perfectos!